¡Suscríbete al canal! Que se realizó en la nueva pista 4x4 en Tanara Chepo Para este quinto reto 4x4 como es costumbre Las categorías son por el tamaño de las ruedas La primera categoría hasta 35 pulgadas La segunda categoría con autos que poseían llantas De 35.5 hasta 38 pulgadas La última categoría de los autos más poderosos Pero con llantas de 38.5 en adelante Buscas llantas nuevas o usadas para tu auto Taxi y llantas detrás de la antigua hija de casino Tienen los mejores precios para tu auto Estas son las posiciones de los tres primeros lugares De cada categoría En el quinto reto 4x4 Panamá Algo que no podemos dejar de mencionar Es el mejor tiempo en pista que lo logró El piloto Sergio Díaz con un Suzuki Samurai Yata 34 de la hermana República de Costa Rica Aquí en bandera cuadro seguimos demostrando Que donde está el de puerta motor Ahí estarán las cámaras de bandera cuadro Simultáneamente en Tanara Chepo Y también en el motocross en Chitre Bandera cuadro full racing Tu ventana del deporte motor nacional e internacional